¡Hola dibujantes! Hoy vamos a dibujar un perro Pug al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un perrito Pug de una forma muy fácil. Vamos a hacer primero la forma del cuerpo, contando con la cabeza. Hacemos primero esta forma. Una cosita así. Esto sería la cabeza y esto sería el cuerpo, pero como es un perrito kawaii, pues lo vamos a poner todo muy pegado. Una vez hecho esto, vamos a añadir aquí un detalle que llevará nuestro perrito para que sea muy kawaii y será una pajarita. Así. Le añadimos una línea aquí y otra aquí para terminar. Hecho esto, vamos a dibujar ahora esta forma, fijaros. Le añadimos esta forma, así, para hacer la parte del morro. Aquí hacemos este pequeño óvalo, le hacemos una línea y luego le añadimos por aquí esta parte. Voy a borrar por aquí un poquito, porque quiero poner esto un poquito con menos volumen, así. Vamos a añadir tres puntos aquí, uno, dos y tres. Y aquí hacemos lo mismo, pero la inversa. Así. ¿Vale? Y ahora le vamos a poner aquí un ojito kawaii, que es un óvalo. Otro ojito kawaii, que es otro óvalo. Y ahora una línea así, otra línea aquí y dos pequeñas líneas. Bueno, vamos a ponerlas un poquito más juntas, estas dos. Y ahora le ponemos aquí un brillito y otro brillito. Vamos a añadir las orejas, que tendrían esta forma y aquí esta forma. Bueno, según vamos bajando por aquí, le vamos a añadir aquí como una ruguita. Y aquí otra ruguita entre el cuello y el cuerpo. O sea, entre la cabeza y el cuerpo. O sea, el cuello sería así como gordito. Vamos a ponerle la parte del rabo, de la cola, así. Es enroscado. Tiene esta forma y estaría ahí. Y aquí vamos a añadir primero las patas delanteras. Una y dos. Y ahora aquí hacemos una línea así para hacer la parte de las patas traseras. Bueno, si aún no lo veis claro, esperaros porque vamos a pasarlo a tinta. Un momento, suscríbete a MuyKawaii y no te pierdas ningún vídeo. Bueno, empezamos con la tinta. Vamos a pasar esta parte de aquí. Luego toda esta parte. Y esta es la línea que se quedará. Esta de aquí la vamos a dejar sin repasar porque no nos vale. Aquí le voy a hacer como una pequeña curvita y le hacemos las líneas de las patas, de los dedos. Aquí hacemos lo mismo. Vale. Vamos a rellenar, bueno, a repasar la parte de la pajarita. Y repasar esa línea. Ahora por aquí. Y subimos y hacemos la arruguita. Ahora vamos a repasar la oreja y la otra oreja. Ahora rellenamos esta parte. Hacemos las arruguitas. Así, así. Y ahora la parte del morro. Los ojos. Aquí también. Y bueno, ahora vamos a borrar y le vamos a dar el color que ya va a quedar súper, súper kawaii. Ya veréis. Para el cuerpo vamos a utilizar este, yo voy a utilizar este marrón clarito. Este marrón que ahora irá aclarándose. Por aquí también. Todo esto. Todo esto. Bueno, dejamos secar y comenzamos con un marrón más oscuro para las orejas. Vamos a colorear con un gris oscuro el hocico. Y ahora vamos a colorear de color verde los ojos. Le vamos a poner la pajarita de color rojo. Y uno de los detalles finales va a ser hacerle unas líneas por aquí. Y bueno, ya tenemos terminado a nuestro perrito Pug al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!